Buenas tardes con todos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre valencia social. Para iniciar el evento doy paso a Jimena Redí, Intendente Nacional de Supervisión a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, ¿quién dará unas palabras de bienvenida? Adelante, estimada Jimena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patti. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar esta tarde de capacitación recordando algo que decía Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos cambiar el mundo cuando realmente lo que debemos hacer es por cambiar nuestro propio mundo. En este sentido, siendo nuestro enfoque las organizaciones de la economía popular y solidaria, a nombre de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación. Esta capacitación es importante porque podemos ampliar nuestros conocimientos. El objetivo de este espacio es fortalecer nuestras capacidades para apoyar la gestión diaria que realizan las organizaciones de la economía popular y solidaria, es decir, los actores más importantes de esta, las cooperativas, asociaciones y obviamente sus miembros, los socios y asociados o socias y asociadas que conforman este sector de la economía popular y solidaria. En este evento, en esta ocasión, vamos a trabajar con el tema del balance social, el cual se tomará como una referencia los principios del cooperativismo y los objetivos sociales de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Entendemos que el balance social es un instrumento de apoyo para las organizaciones, para su autogestión y para su autoevaluación. Al mismo tiempo, es un soporte para rendir cuentas a todos los grupos de interés, que además nos permite analizar y monitorear áreas de mejora en nuestras organizaciones. Espero que sea de provecho esta capacitación y que todos podamos aportar con nuestras ideas y nuestros conocimientos. Una buena tarde y una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias, Jimena, por sus palabras. A continuación, escucharemos unos palabras de Rocío Chávez, gerente general de asesoría empresarial innovación internacional, S.A. Ecuador. Adelante, estimada Rocío. Escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Estamos muy emocionados de iniciar este curso sobre lo que es la importancia del balance social para las organizaciones de la economía popular y solidaria. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Rocío Chávez, directora de Innovancia Internacional Ecuador, una empresa multinacional con más de 15 años de experiencia en el fortalecimiento y desarrollo del sector de la economía social a nivel nacional e internacional. Agradecemos a la superintendencia de economía popular y solidaria por la organización de este curso. Las EPS, comprometidos con el apoyo del sector de la economía popular y solidaria, demuestra su compromiso a través de acciones estratégicas que nos permiten contribuir de manera efectiva al desarrollo sostenible y al bienestar de nuestras comunidades. En este curso veremos la importancia del balance social con el objetivo de fortalecer el impacto positivo que generamos a través de nuestras comunidades. Aprovechamos esta oportunidad de motivarnos mutuamente hacia un futuro más inclusivo y sostenible. Bienvenidos a este curso lleno de aprendizaje. Muchísimas gracias también a toda la organización que ha hecho la EPS y a nuestra capacitadora Germania Gallardo por ayudarnos el día de hoy con este importante taller. Muchísimas gracias también Jimena, intendente, que está siempre comprometida con el desarrollo de todo lo que es las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias Rocío por sus palabras también. Ahora es importante indicar a todas las personas que están presentes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat. Estas preguntas por favor deberán estar relacionadas con el tema de capacitación y les recordamos que serán solventadas al final de la exposición. Para continuar el evento de hoy le doy la más cordial bienvenida a nuestra capacitadora Germania Gallardo, quien, como se indicó, estará a cargo de este evento. Adelante estimada Germania, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. A los representantes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, señora intendenta, muchísimas gracias por la organización. Por la invitación también a Innovancy a este espacio en donde vamos a tener un espacio de aprendizaje, de compartir conocimientos mutuos. Justamente es un tema que está preparado para las organizaciones de la economía popular y solidaria y pues vamos a dar inicio. Sin más, muchísimas gracias también por la organización del evento y sí les voy a pedir que en caso de que exista algún inconveniente en temas de audio, me lo hagan saber. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito en este espacio sobre algunas indicaciones referentes a las reglas de este taller. Vamos a, por temas de registro, vamos a colocar nuestro nombre en la identificación de los usuarios usuarios en esta herramienta. Vamos también, bueno, sé que tienen todos silenciados sus micrófonos y por eso las preguntas las vamos a aceptar por aquí, por el chat. Vamos a tratar de ir solventando todas las preguntas. Vamos a escribir las preguntas en el chat, ya lo dijimos, y vamos también a tener y tomar nota de algunas cosas que ustedes consideren relevantes dentro de este proceso de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de la agenda, vamos a hablar un poquito del objetivo de este taller, vamos a hablar la introducción en temas de generalidades, especialmente la normativa que rigen las organizaciones, la economía popular y solidaria. Vamos a hacer una introducción breve de todos los temas de responsabilidad social y vamos a ver cómo desde la responsabilidad social vamos a ir canalizando acciones para poder tener un balance social como parte de nuestro mecanismo de rendición de cuentas o de transparencia de la información y demás. Vamos aquí con el objetivo del taller. Queremos dar a conocer a través de este espacio la importancia y la aplicabilidad de la responsabilidad social y por ende cómo se baja hacia el balance social dentro de las organizaciones de economía popular y solidaria. Vamos ahorita en este espacio, me gustaría interactuar un poquito para poder tener un poquito de conexión, cómo ustedes sienten como expectativa o qué les gustaría a ustedes conocer en este taller. Les voy a leer, así que me gustaría que participen y escriban en este momento en el chat cuál es su expectativa referente a aprender temas de responsabilidad social y balance social para las organizaciones de la economía popular y solidaria. Introduzcan sus comentarios y los vamos a ir leyendo algunos y los vamos a ir solventando para poder tener un poco cómo están sus intereses más relevantes referentes a este espacio. Les vamos a leer. Así que vamos viendo. Un momento. Hay algún tema por aquí. Anímese. Introduzca. Vamos a, sí, vamos a tener una visión mucho más amplia del tema. Vamos a ir leyendo. Muchas gracias, Maru, Mariu, sí. Vamos a revisar cómo les va a aportar y les va a orientar el tema de balance social. También lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Luis. También les vamos a guiar de cómo gestionar el tema del balance social. Vamos a realizar buenas prácticas para que ustedes puedan trabajar en el tema del balance social. También vamos a ver. Vamos a ir haciendo el conversatorio. Y sí, vamos a ir viendo los pasos para que usted pueda tener y pueda empezar a construir su balance social. Bueno, muchísimas gracias a los que interactuaron en este espacio. Estamos viendo algunas expectativas. Vamos a continuar. Vamos a ver un poquito el contexto y las generalidades de la que es la economía popular y solidaria. Como definición, el sector de la economía popular y solidaria es una forma de organización económica donde los integrantes, ya sean personas de manera individual o de manera colectiva, organizaciones, desarrollan procesos productivos para intercambiar a través de procesos de producción, comercialización, consumos, bienes, servicios, bienes, servicios a fin de satisfacer las necesidades propias y las necesidades en común de los integrantes. Entonces, aquí el objetivo es la cooperación, la reciprocidad, el trabajo del ser humano como un sujeto para orientar el buen vivir y la armonía entre la naturaleza, el ser humano y, obviamente, hablar sobre el tema de la convivencia y el buen vivir. Dentro de la ley orgánica de economía popular y solidaria, las personas, artículo 4, lo que nos dice la LOEPS, es que las personas y organizaciones amparadas en esta ley se guiarán bajo algunos principios. ¿Y cuáles son los principios que rigen para vivir o para los integrantes de la economía popular y solidaria? Es búsqueda del bien, buen vivir y del bien común. ¿Qué significa esto? Que todas las actividades o acciones que nosotros estamos haciendo dentro del segmento, lo que van a lograr es buscar el bien común de todos, es decir, vamos a trabajar para satisfacer esas necesidades a fin de que logremos tener armonía en la convivencia y poder solventar lo que nosotros estamos requiriendo en base de nuestras necesidades. Como segundo principio, tenemos la relación del trabajo sobre el capital y los intereses colectivos de los individuales. Significa que vamos a trabajar en construir y armonizar los temas del trabajo a fin de que prele sobre los intereses y necesidades de las organizaciones que se van formando. Trabajar hacia cumplir las necesidades y el bien común de los que estamos formalizando y organizándonos a través de este marco. Comercio justo, consumo ético y responsable. Es decir, que tratemos de trabajar a fin de que toda la actividad productiva que nosotros estemos gestionando pueda trabajar y tratarse de precios justos, procesos justos, procedimientos éticos y responsables tanto con su organización como con las personas que ustedes están dando el buen servicio. Comercio. Tratar de equilibrar temas de igualdad y equidad entre todas las personas. Es decir, que todos vamos a recibir equitativamente lo que nos corresponde dentro del trabajo a través de nuestras organizaciones. El respeto a la identidad cultural. Es decir, que todas las personas que integramos el sector tenemos que respetarnos cualquiera sea nuestra raza, es mi identidad cultural, la región donde vivamos y demás. La autogestión es que nosotros somos responsables de producir, comercializar y gestionar las actividades económicas las cuales estamos representando. También otro principio dice que parte implícita de toda la gestión de los que formamos parte de la economía popular y solidaria está la responsabilidad social, la solidaridad y la rendición de cuentas. Y como ya habíamos hablado antes también, la distribución equitativa y solidaria de los excedentes. Tratar de que a manera de organización trabajemos y que de manera equitativa podamos distribuir lo que nosotros estamos produciendo, ya sea en capital económico como el capital productivo. Entonces, esos son como parte de los principios de la ley orgánica de economía popular y solidaria que nos está rigiendo hoy en día a los integrantes de este segmento. Dentro de las características de las organizaciones de la economía popular y solidaria están el servicio, capital y reservas, el acto solidario, la organización, la identidad y la autogestión. ¿Qué significa cada uno de ellos? Somos organizaciones sin fines de lucro, que son organizaciones que a través del servicio, varias, algunas de ellas pueden generar excedentes y ustedes deben ser repartidos de manera equitativa. Dentro de capital y reservas, que son invariables y repartibles, es decir, que todos contribuyen para que se vaya haciendo el capital mucho más grande y la actividad pueda ser mucho más, que tenga una mayor participación. Dentro de los actos solidaria dentro de los actos solidarios, dentro del ejercicio de sus actividades, es decir, que se pueden hacer acciones solidarias dentro del ejercicio de participación del tiempo donde está haciendo la producción la entidad o la organización. Como organización, tienen una propiedad, son dueños y también son dueños de la actividad productiva a la que se dedican y también realizan la gestión democrática, es decir, que son sujetos a voto y voto para poder elegir miembros representativos de las organizaciones a las que pertenecen. Dentro de la identidad, en las organizaciones se conforman los socios, también son propietarios, son administradores, son usuarios, son proveedores, son consumidores y trabajadores de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Y la autogestión, cada uno de ellos, en el momento de un proceso de acción democrática, cada uno de ellos tiene la libertad y la potestad de tener un voto y voto dentro de los procesos de gestión de elecciones de sus organizaciones. En el marco regulatorio, la ley emitida por la superintendencia de economía popular y solidaria, están dos sectores importantes, que es el sector real no financiero y el sector financiero. En el sector real no financiero están 15.700 organizaciones y forman parte también de la regulación del Ministerio de Inclusión de la Economía Económica y Social. Y el sector financiero, que representan las cooperativas mutualistas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, asociaciones y demás, que están relacionadas con la justicia de política y regulación financiera. Dentro de los sectores de la economía popular y solidaria, el sector real no financiero, que es al que pertenecen las organizaciones de la economía popular y solidaria, tienen alguna clasificación. Que es el sector comunitario, el sector asociativo, el sector cooperativo, las unidades económicas populares. Y dentro del sector de economía popular y solidaria, el sector financiero, están las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades asociativas y solidarias, las cajas o bancos comunales, las municipalistas y las cajas de ahorro. Todas de ellas están siendo reguladas por la superintendencia de economía popular y solidaria. Dentro del sector no real financiero, donde contemplan las organizaciones de la economía popular y solidaria, podemos ver un poquito más a detalle los sectores comunitario, asociativo, el cooperativista y las unidades de economía popular y solidaria. ¿Qué son cada uno de ellos y cómo nos identificamos? El sector comunitario es un conjunto de organizaciones vinculadas por relación de territorios familiares o de comunidades que mediante el trabajo conjunto tienen por objeto la producción, comercialización, distribución, consumo de bienes o servicios lícitos socialmente necesarios en forma solidaria y autogestionado bajo los principios de la ley. ¿Cuáles son los sectores asociativos? Son el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares a las complementarias con el objeto de producir, comercializar, consumir bienes, servicios lícitos necesarios. Los sectores cooperativistas es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas unidas de manera voluntaria para satisfacer necesidades económicas, sociales, culturales de bien común de las personas, por ejemplo, cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte, entre otro tipo de servicios. Y las unidades económicas populares son las que se dedican a la economía del cuidado de los microemprendimientos son unipersonales y realizan actividades económicas de producción, comercialización, bienes, prestaciones, servicios y son fomentadas a través de la asociación y la solidaridad. Aquí un poco más. Y vamos a poder revisar desde el ámbito uno, que son las definiciones, que para efectos de esta capacitación se entienden a la forma de organización económica donde sus integrantes individuales, colectivamente, se organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento, consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades que generan ingresos basados en la relación de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Hay un tema del ámbito, son todas las personas naturales o jurídicas que forman y las demás formas de organización de acuerdo a la constitución que conforman la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control y fortalecimiento, promoción y acompañamiento. Las disposiciones de la presente ley no aplicarán a las formas asociativas, gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, entre otras, cuyo objetivo social principal no sea la realización de actividades económicas, de producción de bienes, prestación de servicios. Tampoco serán aplicables a la disposición de la ley, de las mutualistas, formas de inversión y demás. Aquí un poquito el detalle de los artículos de la estructura de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Tiene el tema del objeto, que significa reconocer y fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria, potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria, que se desarrollan en las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, establecer un marco jurídico para personas naturales y jurídicas que integran la economía popular y solidaria, el sector, instituir el régimen de derechos y los beneficios de las personas y organizaciones y establecer la institucionalidad pública que ejerce la recta y regulación del control de la economía popular y solidaria. Y uno de los principales aquí que ato un poco con el tema de la responsabilidad social y del balance social es el artículo 4, que son los principios que rigen a las organizaciones que están dentro de la economía popular y solidaria, la misma que busca algunos objetivos, que son la búsqueda del buen vivir y el bien común, la prelación del trabajo bajo el capital e intereses, la equidad de género, el respeto a la identidad cultural, que ya lo habíamos visto, la autogestión, la responsabilidad social, ambiental, solidaria y rendición de cuentas. Entonces, el literal G reúne algunos requerimientos y principios que son por los cuales las organizaciones deben trabajar y estar involucrados de manera relacionada con la responsabilidad social y el balance social, que sería la rendición de cuentas. Y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes que generen sus actividades a través de las organizaciones. La estructura de la LOEPS, aquí nada más, en el título 2 de la economía popular y solidaria, en el capítulo de las formas de la organización de la economía popular y solidaria, dice que las organizaciones sujetas a esta ley incorporarán dentro de sus informes de gestión, es decir, al finalizar su ejercicio de cada periodo o de cada año, deberán incorporar el balance social, que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y objetivos sociales en cuanto a la preservación de la identidad, coincidencia, en el desarrollo social, comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural. Entonces, dentro de la ley orgánica, existe un ámbito o un título en donde las organizaciones de la economía popular y solidaria tenemos la obligación de realizar el tema de la rendición de cuentas a través de la estructuración o elaboración del balance social. En el título 7 de las obligaciones, inflaciones y sanciones, hay algunos artículos de la LOEPS que les dejo aquí en detalle para que en cualquier momento ustedes, si quieren conocer un poco más de obligaciones, prohibiciones, sanciones, aplicaciones, procedimientos, prescripciones, recursos administrativos, las infracciones del estatuto, ustedes puedan revisar cuáles son los lineamientos y condicionamientos que tienen las organizaciones que presentar. Aquí las formas de organización de la economía popular y solidaria, un poquito y algunas secciones de la Constitución y artículos también, que se los dejamos para que ustedes puedan revisar. Y en el capítulo 3 de la ley orgánica de economía popular y solidaria, artículos 18, 19, 20, 22 y 23, se encuentra la estructura interna de las organizaciones del sector asociativo. Por ejemplo, el artículo 18 dice que el órgano de gobierno de las asociaciones de la economía popular y solidaria están integrados por todos los asociados, quienes se reunirán ordinariamente cuando menos una vez al año y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Sus decisiones serán obligadas para los órganos directivos de control administrador y totalidad de sus integrantes. Entonces, muchos de ustedes, ya la mayoría de ustedes, tiene conocimiento de su estructura interna y cómo debe ser el manejo y control de sus organismos de buen gobierno, es decir, de sus órganos directivos y demás, y cómo funciona cada uno de ellos. Vamos a hablar el tema de la responsabilidad social y por qué está atado la ley orgánica de economía popular y solidaria a la responsabilidad social. Como les había dicho, uno de los principales desde el principio 4, dice que las organizaciones deben velar por el buen común, la equidad, la responsabilidad, la equidad de que seamos equitativos, la responsabilidad con temas sociales, ambientales, económicos y la rendición de cuentas. Entonces, parte de los principios de la responsabilidad social tiene mucho que ver con los temas de la responsabilidad social. Y la responsabilidad social a nivel mundial es un tema muy antiguo. Se creó en los años 50, más o menos, a través de Howard Bowen. Él fue un escritor y él escribió un documento, fue un empresario y escribió un documento que se llama Social Responsibility of the Business. Y en este, él empezó a nombrar a las prácticas empresariales como temas de las prácticas adicionales dentro de una empresa, las empezó a nombrar como la responsabilidad social que tiene una organización hacia con los demás. Entonces, de ahí parte, ya vamos en muchos años en donde, mientras pasa el tiempo, la responsabilidad social han ido adoptando de manera las organizaciones, las empresas y también las personas a través de sus actos voluntarios y de sus acciones han ido evolucionando en esta práctica de responsabilidad social. Entonces, aquí, ¿qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social parte de un hecho o de un acto voluntario, es un compromiso que generan las organizaciones, que generan las personas, que generan las empresas, la forma como actuar de manera ética, transparente, a fin de que la actuación de que nosotros tengamos como organizaciones contribuya al bienestar de las sociedades, al bienestar de la comunidad, al bienestar de las familias o al bienestar de los empleados que trabajan dentro de nuestras organizaciones y al bienestar de la comunidad. Porque si nosotros estamos trabajando alrededor y alrededor nuestro está una comunidad, pues es esa relación de cómo vamos a trabajar a fin de que podamos contribuir también en algo con nuestros actores locales, que en este caso serían comunidades, medio ambiente y otros organismos más. Entonces, parte, no se olviden de que la responsabilidad social parte de un acto voluntario y un compromiso que las organizaciones hacemos de manera ética, transparente, tanto para nuestros actores relacionados directos, como nuestros empleados, los colaboradores y familias, y también hacia la comunidad y las demás personas y por ende el medio ambiente que tiene conexión con nosotros. ¿Cuál es el accionar de la responsabilidad social? Tiene que ser una acción intrínseca dentro de las actividades de la empresa, no puede estar de manera aislada. Se establece como mecanismo sostenible, es decir, que todo lo que hagamos en este momento tiene que ser permanente en el tiempo y tiene que cumplir objetivos como mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades donde nosotros nos estamos desenvolviendo. También los actos de responsabilidad social involucran acciones igualitarias que favorezcan temas del mejoramiento de la salud, el mejoramiento de la educación, del empoderamiento de las mujeres, cómo están participando o cuál es el espacio que les estamos dando nosotros para que más mujeres puedan involucrarse dentro de nuestras organizaciones, cuál va a ser la participación de cada una de ellas dentro de estos espacios, cómo estamos repartiendo, cómo está siendo la forma de repartir nuestras ganancias de manera igualitaria, tanto para hombres, mujeres o para los niños que debe ser equitativo y cómo nosotros estamos manejando la parte económica, social y ambiental dentro de nuestra gestión de la organización. Entonces, tenemos tres responsabilidades o tres pilares que norman la gestión de la responsabilidad social dentro de las organizaciones y son tres pilares importantes que son la parte económica, la parte social y la parte ambiental. La parte económica es muy importante porque en el momento que nosotros no empezamos a generar recursos, no empezamos a ser rentables, no vamos a poder hacer ninguna de las otras dos, no vamos a poder fortalecer ninguno de los otros dos pilares porque si queremos dar mejores oportunidades a nuestros empleados o a nuestra organización, tenemos que tener e implementar buenas prácticas económicas para que todos podamos, tengamos mejores oportunidades. Y aquí hay algunos principios de la responsabilidad social que tienen mucha relación con los principios de la economía popular y solidaria con la ley orgánica. Y aquí dice la ética empresarial, aquí habla sobre ética, habla sobre integridad, habla sobre hacer procesos transaccionales, comerciales o productivos éticos, habla sobre la responsabilidad ambiental, que significa que cómo nosotros estamos trabajando desde el espacio en donde nos encontramos y ser responsables con el medio ambiente. Es decir, cómo gestionamos nuestros recursos, estamos utilizando adecuadamente el agua, que es uno de los recursos más importantes para la humanidad, cómo estamos utilizando muchos plásticos o cogemos y notamos por la ventana de un vehículo los desechos plásticos, orgánicos, cómo estamos distribuyendo el papel. Estamos apoyando a que los minadores o los recicladores que están en las calles o los contenedores de basura, estamos apoyando para que ellos puedan tener mejores oportunidades o les estamos apoyando desde nuestro espacio como seres humanos para poder separar desde nuestra casa el plástico para que ellos tengan una mejor posibilidad y no tengan que rebuscar dentro de la basura los desperdicios y que de cierta forma empiece a ser un mecanismo de subsistencia para ellos. Entonces, tenemos que desde el espacio donde nosotros nos encontramos, ya sea como seres humanos, individuales o como organizaciones, tenemos una responsabilidad ambiental. ¿Cómo estamos gestionando? Si yo tengo una mecánica, ¿cómo estamos gestionando los desechos de los aceites? ¿Cómo estamos gestionando los permisos para funcionamientos? Todas esas actividades son responsabilidades que nosotros vamos adquiriendo en el proceso de nuestro caminar. El bienestar de nuestros empleados, cómo estamos velando por las personas, estamos tratando de mantener un entorno laboral mucho más favorable para ellos, estamos preocupándonos por la salud de las personas que están trabajando con nosotros, estamos tratando de dar oportunidades a que más mujeres formen parte de nuestras organizaciones. ¿Cómo estamos contribuyendo nosotros a la sociedad? Desde nuestro espacio tenemos algunas formas de contribuir a la comunidad donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, si yo soy un conductor de un vehículo, tenemos la responsabilidad de dar información adecuada y correcta a nuestros usuarios. Esa es una responsabilidad, es una forma de contribuir a la comunidad, informándome, capacitándome y guiándole a mi usuario. Entonces, es una forma de contribuir yo como ser humano, como organización, a mi relación con la comunidad. Estoy aportando como educación de pronto al lugar donde yo me encuentro. Si yo tengo un conocimiento un poco más amplio de alguna información que requiera mi comunidad saber, pues puedo de forma voluntaria aportar o impartir el conocimiento. Por ejemplo, estoy apoyando a ser mingas en la comunidad donde yo me encuentro, mi organización y demás, o aporto con mi idea para que los organismos del buen gobierno, de los GATS, por ejemplo, puedan tener una mejor información o conocimiento. ¿De qué manera me estoy involucrando yo con la comunidad? Entonces, esa es la forma de cómo mi organización se está relacionando con la comunidad. Y la transparencia y rendición de cuentas está muy relacionada con el tema del balance social. Definitivamente aquí, cómo yo como organización demuestro o informo a mi grupo de interés, o cómo demuestro e informo a mis clientes, a mis empleados, a la comunidad en general, al organismo de control que yo estoy haciendo o cómo estoy realizando mi gestión. Entonces, aquí viene un tema de rendición de cuentas, uno de ellos es el balance social, otro se llama informe de rendición de cuentas, y pues aquí viene el tema de la transparencia y de cómo yo voy a informar la gestión que yo estoy haciendo. Aquí, dentro de los ámbitos de cómo se gestiona la responsabilidad social, tenemos algunos principios. Aquí, dentro de los principios, es partir del cumplimiento legal. La responsabilidad social es un acto voluntario, no se olvide. Y cómo yo empiezo a implementar la responsabilidad social cuando yo cumplo primero con la ley. Si la ley me dice, tenemos que cumplir con esto, todas las cosas adicionales que partan del cumplimiento de la ley, es algo adicional que yo estoy haciendo, ya sea de manera individual o a través de las organizaciones. Entonces, cómo estoy gestionando dentro de mi organización temas de transparencia, de coherencia, de gestión de impactos. Cómo estoy haciendo yo que la gente que trabaja conmigo o para quien yo estoy desarrollando mis actividades pueda satisfacer las necesidades para los que ellos me están contratando. También tiene un ámbito de procesos transversales, es decir, que significa que toda la actividad que nosotros estamos haciendo, todas las acciones de responsabilidad social, se tienen que ver transversalizadas en toda la gestión de la organización que yo estoy haciendo. Desde el inicio que yo estoy dando el servicio, desde el proceso donde yo estoy haciendo los procesos de comercialización, recorrer el tema del comercio justo, precios adecuados, precios justos, hablar con honestidad, no generar temas de información no adecuada en cuanto a temas de precios, de la calidad de mis productos que estoy ofreciendo. Entonces, todo eso viene dentro de una cadena de valor que se llama y que está de manera transversal. Entonces, en cada uno de los procedimientos de su organización, usted ahí va a ir viendo cómo yo voy involucrando la responsabilidad social y cómo yo voy transparentando mi gestión, a fin de que al final, en el momento de que las personas reciban el servicio otorgado por ustedes, empiecen a evidenciar la calidad del producto que les están dando o del servicio que ustedes les están ofreciendo. Y también hay una pluridimensión, que es el respeto a los derechos humanos, respetar hombres, mujeres, niños, adultos, cualquier condición que ellos encuentren, promover unas prácticas adecuadas cuando usted tenga empleados dentro de su organización o con sus compañeros de grupo. Esté pendiente de la salud de la gente que trabaja para usted, promueva buenas prácticas. Por ejemplo, hay casos del tema de cuando hacen agricultura urbana o agricultura rural, las prácticas de no tener una buena protección en temas de fumigación, por ejemplo. Entonces, ahí uno como empleador no está poniendo el cuidado que la gente necesita para poder realizar los procesos de fumigación o demás. cuando haga procesos de pintura y demás. Entonces, piense que en el mediano o en el largo plazo, si no tomo las medidas adecuadas, las personas que estamos involucradas en una actividad productiva, si no tomamos las medidas correctivas o adecuadas para poder hacer una gestión, nos podemos ver afectados en el tiempo. Entonces, eso se trata de poder estar pendientes de la protección de la salud, de la gente que está alrededor nuestro y de la que nos está afectando, o a su vez, cómo yo desde mi actividad productiva en la que estoy haciendo, estoy afectando a mi comunidad. Cómo las prácticas que yo estoy haciendo están generando impactos que pueden afectar la salud o afectar el aire en el que estoy trabajando. Entonces, aquí vienen algunos temas que van relacionándose con los ámbitos de la responsabilidad social. Desde la responsabilidad social, hay un mecanismo que va subiendo de nivel y se llama el desarrollo sostenible. La responsabilidad social es cómo yo, como persona, como individuo, como organización, tengo que ver dentro de la organización donde yo estoy trabajando, cómo voy transversalizando aspectos de equidad, de respeto, de protección, de transparencia, de ética en toda la gestión que yo estoy haciendo. El desarrollo sostenible es mucho más amplio. El desarrollo sostenible es un enfoque que hace satisfacer las necesidades mucho más amplias y más grandes de las personas, impactos mucho más grandes, de que las acciones que estamos haciendo hoy en día no tenga consecuencias para las futuras generaciones. Y aquí, ¿a qué viene esto? De que el accionar nuestro como personas o el accionar nuestro como organizaciones, ¿cómo van a comprometer a las futuras generaciones? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para que de aquí nuestros hijos o nuestros nietos tengan mejores condiciones o condiciones iguales a las que nosotros estamos teniendo actualmente? Es decir, hagamos acciones que se mantengan en el tiempo y sean mucho más sostenibles, ¿no? Entonces, eso se llama el desarrollo sostenible y este tiene mucha relación con algunos objetivos y algunos planteamientos y pilares que significa que vamos a trabajar para poder mejorar las condiciones económicas de las empresas, es decir, que buscamos el crecimiento de que las empresas, organizaciones, emprendedores, microempresarios, podamos tener mejores oportunidades dentro del sistema económico, ¿no? Entonces, los pilares de la sostenibilidad dicen que tenemos que trabajar en tres pilares, en el desarrollo económico de las organizaciones, en la equidad social, es decir, buscar el buen vivir, la justicia social, la equidad de las personas y cómo garantizar o cómo mantener buenas prácticas de conservación del medio ambiente que eviten y mitiguen impactos ambientales a fin de que nuestras generaciones futuras no se vean afectadas y no se desgasten con temas de que nos hemos consumido ya los recursos de las nuevas generaciones. Es decir, nosotros en el 2018, esta generación actual, se consumió ya los recursos naturales de las nuevas generaciones. ¿Cómo les vamos a devolver eso? ¿Qué acciones tenemos que hacer? Tenemos que reparar nuestros sistemas de producción, tenemos que disminuir los consumos abundantes de agua que estamos tomando ahorita, debemos tratar de evitar deforestar para poder utilizar esa madera y hacer alguna actividad productiva que aparte de eso es un delito, nos puede deforestar, especialmente bosques protegidos. ¿Qué acciones estamos haciendo? Entonces, la sostenibilidad significa que lo que hoy en día estoy haciendo en mi organización, en mi comunidad, como ser humano, cómo va a favorecer o qué acciones vamos a hacer para que no afecte a las generaciones futuras. Y el desarrollo sostenible tiene 17 objetivos. Estos 17 objetivos, que son estos colorcitos que ustedes ven aquí, muchos de ellos hablan de muchas cosas. Cómo cada uno de estos objetivos que nosotros desde nuestro accionar como organizaciones podemos trabajar. Cómo estamos dando oportunidades, por ejemplo, el objetivo uno, que es este rojo primerito de aquí, que es fin de la pobreza. Cómo desde nuestra organización estamos trabajando para poder generar oportunidades o para poder apoyar a que se reduzcan los índices de pobreza del lugar donde nosotros estamos accionando, especialmente en zonas rurales donde los índices de pobreza son mucho más altos. Por ejemplo, el punto 3 del verde, que dice salud y bienestar. Cómo estamos trabajando para poder promover a que nuestra gente que está trabajando con nosotros tenga una mejor calidad de salud. ¿Qué esfuerzos estoy haciendo para poderle presentar una oportunidad o un mecanismo de salud en el momento que la persona que está trabajando conmigo necesita o requiera atención médica? Por ejemplo, aquí el 4, salud y, perdón, educación de calidad. ¿Qué alternativas estamos haciendo para poder mejorar el conocimiento, para poder tener una educación de calidad mucho más clara, que permite el desarrollo, conocimiento y crecimiento de las personas, de las organizaciones y demás? Y así, por ejemplo, el 13 dice que estamos haciendo, qué acciones estamos haciendo por el clima. El 14, aunque usted no lo crea, que dice vida submarina. Puedo decir, si eso solo les corresponde a los de la playa. Sí sabe que si nosotros no limpiamos los humideros de las calles de aquí, estos humideros se van llenando, se van llenando, se van colapsando, se van colapsando los canales por donde va el agua de la ciudad y al final van desembocando en los ríos. Y los ríos se van llenos de plástico, llenos de basura, llenos de papel y van desembocando en los mares. Entonces, se van contaminando y las especies y la biodiversidad, en este caso, del mar, se va perdiendo. ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a garantizar? No sé si ustedes han podido ver algunos peces en algunas fotografías cuando les abren a los peces en el medio y encuentran desperdicios plásticos. Eso es por el mal manejo de nosotros como seres humanos en temas sencillos que parecerían ser que es como el manejo adecuado de nuestros desperdicios y de cómo estamos manejando el tema del uso de maestros plásticos, del uso indebido del papel, el uso indebido de algunos recursos que en el día a día los vamos consumiendo. Entonces, aquí vamos evolucionando. Estos son impactos mucho más grandes que no le corresponden solo al gobierno, sino le corresponde también a cada una de las personas que estamos involucrados en la sociedad. somos responsables de poder hacer actos que permitan o faciliten el buen vivir de las personas. Y aquí dice que el plan maestro del desarrollo sostenible es adoptar medidas que aporten a minimizar los índices de pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz, prosperidad y alcancemos unos retos que nos hemos puesto que a nivel mundial se han establecido para el año 2030. Hay muchos avances, pero se han hecho muy pocos. Yo creo que de aquí a 2030 se van a hacer algunas rectificaciones de los objetivos de desarrollo sostenible para que más indicadores, más objetivos puedan cambiarse. Sí se han hecho algunas cosas, pero todavía falta. Falta mucho que recorrer, mucho que aportar. Es por eso que se está llamado también a concientizar de cómo nuestro actuar puede aportar también al desarrollo sostenible, a la responsabilidad social dentro de nuestras organizaciones y actos que favorezcan la paz. Hoy en día en nuestro país no está en el mejor momento en temas de seguridad. Lo que pedimos como seres humanos o como ciudadanos es que gocemos de paz. Entonces, hay que tratar de trabajar en mecanismos de que las organizaciones, las empresas, el gobierno y no solo en Ecuador a nivel mundial podamos tener momentos y tiempos de paz y prosperidad. Entonces, más o menos así es como nos actuamos desde el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, la responsabilidad social y vamos a venir con el tema del balance social. ¿Por qué hemos hablado de estos temas anteriores para poder entrar en el balance social? porque el balance social es un documento donde nosotros vamos a contarles o vamos a trasladar la gestión que nosotros estamos haciendo en nuestra organización en varios aspectos. En el aspecto económico, cómo estoy manejando el tema de mi rendición de cuentas, mi balance, de mi estado de pérdidas y ganancias, de mi contabilidad, de cómo está mi organización, si tengo o no tengo excedentes, no tengo excedentes, cómo los voy a reinvertir, cómo mi organización está siendo rentable, qué es lo que tengo que hacer, qué mecanismos tengo que considerar y tomar en cuenta para ser una organización mucho más eficiente, mucho más rentable, cómo estamos trabajando en la parte social, qué estoy haciendo con la participación de mis empleados, colaboradores, organizaciones, de mis socios, de mis asociados, qué estoy haciendo para ellos, qué tipo de levantamiento de información estoy haciendo para que ellos puedan tener un producto o un servicio de manera mucho más adecuada, cómo les estoy dando la oportunidad a que más mujeres entren a participar dentro de mi organización, el mismo hecho de que existan algunas brechas que desventajen de cierta forma a las mujeres a poder involucrarse en temas de organizaciones, en temas laborales, hacen que nosotros tengamos que pensar cómo les podemos mejorar las condiciones y ellas también puedan empoderarse y poder generar recursos económicos que generen temas de autosubsistencia o de subsistencia a través de la generación de sus recursos. Entonces, vamos a entrar al tema del balance social y qué es lo que vamos a ver. El balance social es una herramienta, puede ser una herramienta manual, puede ser una herramienta metodológica que va a permitir auditar el cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones. ¿Qué planes estoy haciendo de responsabilidad social dentro de mi organización para que yo pueda rendir mi actividad dentro del sector de la economía popular y solidaria? Entonces, aquí los usuarios de esta información aportada por este balance son nuestros clientes internos, es decir, yo voy a rendir cuentas, yo voy a decirles a mi gente internamente cómo está la organización y también hacia afuera, hacia el organismo de control, hacia mi comunidad, porque lo que la comunidad quiere es empresas y organizaciones prósperas. que le permita también a la comunidad crecer y desarrollar. Usted se ha visto cuando hay organizaciones que empiezan a crecer, las comunidades también empiezan a tener más iniciativas de desarrollo, empiezan a crearse nuevas otras organizaciones, empiezan a crearse nuevos servicios y se empiezan a ir desarrollando las comunidades donde nosotros empezamos a tener nuestro actuar. ¿Qué más les puedo aportar con el tema del balance social? Es un instrumento utilizado periódicamente, es decir, cada ejercicio, las entidades o las organizaciones pueden reportar su balance social en cada ejercicio fiscal, es decir, cada año. A inicios de este año, en el primer trimestre, se reportaron balances sociales del ejercicio o del término de las actividades del 2023. y tres, entonces ahí viene, se elabora un documento de rendición de cuentas que tiene relación con el tema de la elaboración del balance social. ¿Cuál es el objetivo del balance social? En el artículo 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el principio de la economía popular y solidaria es el coordinativismo y sus objetivos sociales. El principio es diagnosticar, saber cómo estoy, cómo estoy evolucionando en la parte económica, en la parte social, que tiene que ver con las personas, la evolución social de mi organización, y con la parte ambiental, cómo estoy actuando, o qué planes de acción estoy haciendo para poder equilibrar estos tres principios y tiene relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Y por ende, los objetivos sociales en cuanto a la preservación de su entidad, a la incidencia, al desarrollo social, comunitario, al impacto ambiental, la educación y la culturalidad de acuerdo a donde nosotros estemos desempeñando. el balance social está muy relacionado con los principios del balance social. Hay algunos principios que se basan en los principios cooperativos y aquí nada más para recordarles los principios internacionales del cooperativismo que dice adhesión voluntaria y abierta, control democrático de los miembros, participación económica de sus miembros, autonomía e independencia, educación, formación e información, que en este caso estamos haciendo e impartiendo en este espacio, cooperación entre organismos cooperativos, compromiso que tenemos con la comunidad, entonces tiene mucho que ver los principios cooperativos con la responsabilidad social, con el balance social y con el plan de acción que nosotros como organizaciones queremos hacer en nuestras entidades. Entonces, vamos a partir de cómo nosotros dentro de nuestra entidad vamos a aportar a los principios de los principios cooperativos, es decir, nosotros dentro de nuestras organizaciones voluntariamente tenemos, nos conformamos de manera abierta, voluntaria, a través de una cuota de participación, tenemos un proceso voluntario democrático, hacemos elección de miembros dentro de nuestras organizaciones, conformamos también organismo dentro de nuestras organizaciones, ya sean asambleas, consejos y demás, la participación económica en varias organizaciones, hay participaciones económicas para el funcionamiento de las organizaciones, autonomía e independencia es que las organizaciones a través de gestión se desarrolla de manera autónoma, independiente y se va involucrando, educación y formación, los espacios que les promueven o los espacios que generen para el conocimiento y aprendizaje, va a permitir el fortalecimiento y conocimiento de las organizaciones y de las personas para un mejor y más eficiente desarrollo de sus actividades. La cooperación, cómo me coopero, cómo hago intercambios de conocimientos, cómo coopero con otra organización para poder fortalecer algún tema de una política pública, cómo puedo fortalecerme con otra organización para poder generar mecanismos que aporten mejor a cubrir las necesidades de otras personas y cómo yo como organización estoy haciendo actividades que me permitan generar un compromiso o una relación con la comunidad donde yo estoy trabajando. Entonces, de aquí, ya habíamos visto anteriormente los principios del cooperativismo, son siete, los aspectos relevantes del balance social. Aquí el balance social tiene cuatro aspectos relevantes y dos ámbitos. El balance social tiene un ámbito económico. Aquí se va a revisar todo lo relacionado con la gestión económica y financiera de la organización. Aquí se va a poder ver el tema de la administración de los recursos, la generación de la rentabilidad, cómo está su situación de pérdidas y ganancias de la organización. Entonces, aquí el tema del ámbito económico tiene mucho que ver con la parte económica, rentabilidad, liquidez, solvencia y los indicadores demás que tienen las organizaciones dentro de su ejercicio económico en cada uno de los organismos a los que ustedes pertenecen. La sostenibilidad ambiental aquí va, tiene mucha relación con el impacto al medio ambiente. Hay muchas organizaciones que están relacionadas ya en hacer actividades productivas más sostenibles, se llaman, es decir, que sus actividades productivas minimizan los impactos con el medio ambiente, es decir, accedieron a maquinarias mucho más deficientes, que han hecho procesos mucho más cortos, más deficientes, que menos contaminan, o hay organizaciones, organizaciones de recicladores también que se han, que están fomentando temas de mitigación de los impactos, minimización de consumos, de consumos de plástico, hay organizaciones que están apadrinando bosques para prevenir y evitar la deforestación. Entonces, esta es la forma de cómo usted se va a ir involucrando en las actividades ambientales que desde su accionar como organización va aportando hacia la sostenibilidad ambiental que tiene relación con su organización. La sostenibilidad social, aquí es el impacto con la sociedad, primero con sus grupos internos, es decir, la gente, sus asociados, sus empleados, sus colaboradores y hacia afuera con la sociedad, con la gente de la comunidad donde usted se está relacionando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué buenas prácticas estoy fomentando? ¿Qué actividades estoy haciendo con la comunidad para poder promover y aportar a la culturalidad, al respeto de los derechos de las personas, aportar a que se hagan brigadas para promover una salud preventiva dentro de la organización donde yo estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy trabajando para promover nuevos emprendimientos? ¿Cómo estamos apoyando para que se desarrollen emprendimientos unipersonales mucho más adecuados, que tengan más sostenibilidad, que minimicen impactos de cualquier forma? Entonces, esa es una sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad política es cómo desde los organismos directivos de las organizaciones estamos estableciendo políticas, lineamientos, directrices para que la organización pueda ser liderada de manera adecuada, ética, transparente, que hayan procesos de cero corrupción y algunos temas que aquí en este aspecto se llama buen gobierno. Entonces, ¿qué actividades estoy haciendo? Entonces, me voy a plantear yo desde el inicio cómo estoy trabajando yo dentro de mi organización para poder equilibrar todo esto. ¿Qué tan rentable estoy haciendo? Si no estoy siendo rentable, tengo que juntar a mi organismo, a mi comité, a los miembros internos directivos para ver qué mecanismos tenemos que hacer para que nuestra organización empiece a generar indicadores mucho más positivos y eficientes. ¿Qué vamos a hacer para tener la corresponsabilidad de minimizar los impactos con el medio ambiente y tener una mejor producción? ¿Qué voy a hacer para poder promover el buen vivir de las personas tanto dentro de mi organización como hacia fuera de mi comunidad? ¿Y cómo mis directivos van a estar bien preparados para poder guiar, delinear, establecer políticas que permitan el direccionamiento adecuado, honesto y transparente de mi organización? Y aquí, aparte de los aspectos relevantes del balance social, vienen dos dimensiones adicionales que es para, relacionado para los miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria y que están relacionados con la estabilidad de sus asociados, ¿qué mecanismos estoy optando para poder tener una estabilidad, apoyar con las necesidades de mis socios, de las asociadas, poder generar un mejor ambiente dentro de mi organización? ¿Cómo voy a hacer, qué mecanismos tomo para poder garantizar aspectos de salud y seguridad ocupacional para mis miembros de la organización? Entonces, tengo que empezar a ver qué estoy haciendo para poder reportar. Y la otra es la gestión institucional, está relacionado con qué mecanismos estoy haciendo para mi relación y la corresponsabilidad que tengo con la comunidad donde yo estoy trabajando. Aquí, una reflexión. Los científicos pueden describir, es de Mario Molina, los científicos pueden describir los problemas que afectarán al medio ambiente basándose en la evidencia disponible. Sin embargo, su solución no es la responsabilidad de los científicos, sino de la sociedad en general. ¿Cómo llamar a la reflexión de cómo desde el aspecto como individuos estamos realizando acciones o mecanismos que me permitan involucrar una adecuada gestión dentro de mi organización que conforme o que establezca pilares importantes de la responsabilidad social, que son la parte económica, la parte social, la parte ambiental? Así que tengo algo más que poderles comentar. ¿Alguna fase? Hay algunas preguntas. Aquí doy el paso a Patricia para ir solventando algunas preguntas que se han desarrollado en el chat. Gracias, Germania. Sí, tenemos algunas algunas preguntas. Le voy señalando las que son pertinentes con el evento en realidad. la primera la realiza el señor Luis Pinta que señala cuya consulta es ¿qué herramientas son las más idóneas para permitir la construcción de un buen balance social? Herramientas o metodologías para realizar un buen balance social. Lo que las organizaciones deben hacer es separar los tres aspectos. ¿Qué estoy haciendo en la parte económica? ¿Cómo están los indicadores económicos? ¿Qué estoy haciendo por las personas? Primero, por mis personas internas y hacia afuera. Y la otra es qué buenas prácticas estoy haciendo en temas ambientales. Entonces, empezamos a la CEP tiene una metodología de balance social bastante amplia pero no aplica obviamente a todos. Ahí aplica algunas para organizaciones otras aplican para instituciones cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Entonces, tengo que ir encajando en cuál de los indicadores yo puedo ir integrándome. Entonces, ahí ir construyendo el tema de cuántas son mis ventas, cómo son mis inventas, mis ingresos, mis regresos, mis indicadores de eficiencia, mis indicadores de rentabilidad, dentro de mis productos, cuántos productos están enfocados a satisfacer necesidades de hombres, de mujeres, en dónde estoy yo ubicado y empezamos a construir indicadores sociales. ¿En dónde está mi organización ubicada? ¿En zona rural o zona urbana? La zona rural, por el hecho de ser rural, tiene mucho, un impacto mucho más grande, sobre todo si es que nosotros estamos trabajando para cubrir necesidades de la base de la pirámide o de personas de bajos ingresos. Entonces, empezamos a construir más indicadores y eso se va construyendo y haciendo una metodología. ¿Qué estoy haciendo para preservar los temas medioambientales? ¿Cómo estoy yo dentro de mi actividad en mi organización? ¿Estoy consumiendo papel? Si es que es una empresa de servicios, ¿qué cantidad de papel estoy consumiendo? ¿Qué metas me pongo de reducción? ¿Estoy teniendo equipos deficientes? Eso me está generando un consumo mucho más alto de energía. Entonces, uno tiene que a través del balance social y las diferentes herramientas que el organismo de control pone a disponibilidad de las organizaciones, yo me voy involucrando y voy armando mi balance social y voy reportando. Entonces, ahí me va a dar una visión de qué planes de acción yo tengo que hacer para mi organización para el siguiente año ir viendo si cumplí la meta, si a través del plan de acción que me establecí como organización pude cumplir una meta de, por ejemplo, integrar más mujeres en mi organización. ¿Qué hice? Hice un programa de capacitación, hice un programa de empoderamiento de la mujer en organismos o en organizaciones de la economía popular y solidaria. ¿Qué actividades hice? Entonces, uno va haciendo una radiografía por fases y va integrando y resolviendo su balance social. Gracias, Germán. Tenemos otra consulta también por parte de los participantes que el señor Ricardo Quijije solicita que por favor le indiquemos unos ejemplos sobre responsabilidad social que se hayan generado. A ver, aquí hay algunas algunas buenas prácticas que se llaman en temas de responsabilidad social dentro de las organizaciones y es, por ejemplo, una de ellas es crear programas de educación. Los programas de educación dentro de las organizaciones van a permitir tener asociados o asociaciones mucho más especializadas, mucho más eficientes, con un conocimiento mucho más alto. Si yo quiero hacer una buena práctica que involucre a, por ejemplo, personas con condiciones especiales e integrar a mis organizaciones o crear productos o programas para personas con capacidades especiales, yo puedo involucrar o crear un programa que motive a mi organización a crear productos, a crear servicios o atender de manera voluntaria a un organismo de una sociedad o de la comunidad a través de capacitación, a través de prácticas de salud preventiva, a través de creación de nuevos productos o servicios que mejoren la calidad de vida. Cada vez que usted vaya a hacer un plan de acción, recuerde que ese plan de acción o esa actividad que usted va a hacer va a permitir el mejoramiento de la calidad de vida de una o de varias personas. Entonces, ¿qué otra buena práctica hay? Desde, por ejemplo, temas de conservación, hay organizaciones que hacen buenas prácticas para apoyar a la reforestación. Hay organismos que se unen con organismos medioambientales o organismos locales que promueven la reforestación de las zonas en las comunidades donde están vigentes. Entonces, hay siembras y se ponen metas de siete años en bremil árboles. El próximo año me voy a poner una meta para poder sembrar 50 mil y que esa actividad que estoy haciendo mejore la calidad del aire y de la calidad de vida de la comunidad donde yo estoy viviendo. otra buena práctica es, por ejemplo, de los empleados hacemos un tratamiento de un plan de salud a fin de que la promovamos una vida más saludable o un bienestar mucho más centrado hacia la calidad de vida de las personas. Entonces, internamente en la organización hay organizaciones que hacen planes de salud y bienestar, planes de buena calidad de vida, promueven dentro de sus colaboradores prácticas de alimentación saludable, les hacen programas de movilidad saludable, es decir, promueven espacios donde los empleados, colaboradores, asociados, socios, tengan espacios de ejercitar su calidad de su vida, su ritmo de vida. Entonces, ahí viene el tema de espacios de biblioterapia, vienen temas de las carreras, cada uno de estos espacios hacen que la gente que está dentro de su organización, ya sean sus colaboradores, sus socios y demás, puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, ahí van estableciendo algunas formas o algunos planes de cómo hacer programas de responsabilidad social. Muchísimas gracias, Germania. Tengo otra consulta. El señor Marco Vera nos consulta. En el balance social podemos aplicar los ocho principios de la LOEPS, los siete principios del cooperativismo, los seis principios de la economía social y solidaria simultáneamente en el plan de acción. Claro que sí, claro que sí, me voy a ir como a una lámina por acá. Sí, por ejemplo, cuando uno hace una rendición de cuentas de un balance social relacionado con los principios cooperativos, aquí te dice adición abierta y voluntaria, uno de los indicadores te pregunta cuántos son tus aportantes, cuál es el monto de tu aportación, entonces ahí empiezas ya a generar los indicadores. El control democrático, cuántas asambleas se hicieron, cuándo fueron las asambleas, cuántos miembros del directivo son, de directorio son, dentro del directorio de tu organización, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, qué más, cuántas sesiones en el año se hicieron, esto es para ver la sostenibilidad de las organizaciones, la participación económica, ahí viene el tema de cuánto estás aportando tú, cómo beneficia eso a tu organización, cuántas horas has invertido en educación para tus asociados, en qué temas estás educando a tus asociados, tus asociados reciben capacitación en temas de economía popular y solidaria, en temas de prevención medioambiental y algunos temas ahí vas teniendo indicadores que son parte del balance social, cuál es tu compromiso con la comunidad, qué has hecho por la comunidad, cómo has aportado a la comunidad, cuál es tu relación con la comunidad y empiezas a describir y detallar. Y viene de aquí también la relación en la construcción del balance social con los principios de la responsabilidad social que también estamos haciendo, toda la información que yo estoy reportando y todas las acciones que yo estoy haciendo tienen que ser éticos. ¿Qué estoy reportando? Te pregunto un tema de la salud y el bienestar de tus asociados o de tus colaboradores, qué actividades estoy haciendo, cuántas deserciones detenidos, si tus colaboradores están siendo, tienen un plan de seguridad, qué estoy haciendo para generar bienestar de mis asociados y aquí viene el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Y en la parte de acá relacionado con los principios de la LOEPS. Aquí está el principio es artículo 4 a través de mis planes de acción que estoy buscando, el buen vivir de las personas haciendo que a través de las actividades que yo estoy haciendo y mantenga términos de comercio justo, consumo ético y responsable. ¿Cómo estoy haciendo prácticas de comercio justo? ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto compro? Si tengo, si estoy haciendo un producto y no estoy vendiendo al precio justo, no estoy haciendo temas éticos. O a su vez, si estoy haciendo producción de un producto y no estoy vendiendo a precios adecuados o estoy especulando o demás, también no estoy trabajando de manera ética y transparente. El respeto a la identidad cultural, donde yo me desenvuelva, donde yo haga o donde yo ofrezca mis productos y servicios, tengo que respetar la identidad cultural de lo que no hay. O sea, siempre tiene que haber el respeto a los derechos humanos, identidad cultural y demás de las personas, no puedo ir respetar. Entonces, aquí empiezas a crear otro indicador que tiene que ver con el ámbito social. Y aquí también, como ven, la responsabilidad ambiental, solidar y rendición de cuentas. Entonces, se van como articulando los principios de la economía popular y solidaria, los principios de la responsabilidad social y los principios del cooperativismo que van integrando para la construcción del balance social. Muchas gracias, Remania, por su respuesta. Tenemos algunas inquietudes más. Las siguientes inquietudes por parte de la señora Gloria Chacón. ¿Quiénes elaboran el balance social, Germania? ¿Quiénes elaboran o quién es el responsable? La pregunta dice ¿Quién o quiénes elaboran el balance social? Bueno, en una organización de la economía popular y solidaria que tiene que firmar el balance social, es decir, reportar el balance social del representante, pueden elaborar, tienen que definir o elegir un miembro que sea responsable del levantamiento de la información de los indicadores del balance social y trabajar de manera conjunta con el responsable que sería el presidente o gerente de la organización para que pueda validar que la información que se ha recabado dentro del levantamiento de la información sea la adecuada y correcta. Se firma y se envía al organismo pertinente para el reporte del balance social. Entonces, en las organizaciones financieras, por ejemplo, se establece en la normativa que exista un responsable de balance social. Entonces, ahí ya tienen que definir un responsable, pero estas son para el sector financiero. Para el sector no financiero, tienen que nombrar un responsable de la construcción del levantamiento de la información del balance social. Muchísimas gracias, Germán. Por el momento no contamos con más consultas en el chat. Podríamos cerrar el espacio para preguntas. No sé si tiene algo más que añadir, Germán. como recomendación que en temas para la construcción del balance social es importante que las organizaciones puedan identificar los tres aspectos. El tema de evaluarse cómo están en la parte económica y ahí poder ir haciendo los diferentes planes de acción. si estoy viendo que tengo que mejorar en algunos indicadores económicos, entonces mi plan de acción obviamente para el siguiente año o para la planificación estratégica o para los procesos de un nuevo periodo le va a permitir generar ya los correctivos en la parte económica. En la parte social relacionado con temas de los principios del cooperativismo revisar los temas de cómo estoy en mis temas de aportaciones, cómo está mi tema de directorio, cómo está conformado mi directorio, cómo es la participación de hombres y mujeres en mi directorio, cómo estamos relacionándonos con nuestros asociados, qué espacios de educación les hemos dado a nuestros asociados, qué tipo de productos le estamos dando a nuestros asociados, reúnase con sus asociados, pregúntele cómo se está sintiendo con el servicio o los productos que ustedes le están ofreciendo. Esto le va a permitir reúnase con su gente, pregúntele cómo están sus temas de salud y bienestar, esto le va a permitir crear sus planes de acción. Los planes de acción va a ser su plan de trabajo del siguiente año y los resultados que ese plan de trabajo le va a generar van a empezar a ser parte de los indicadores que forma parte de su balance social. Y en la parte ambiental, igual, hacerse un análisis interno, estos son procesos de en donde me tengo que sentar, con mi directorio, escojo algunos asociados, escojo algunas personas que están dentro del organismo y empiezo a hacer meses de trabajo e identifico qué es lo que tenemos que hacer en los tres aspectos. Una parte ambiental, si soy un organismo de producción, cómo está haciendo mi producción, ver qué afectaciones puedo tener en el corto plazo, es decir, que si no estoy cumpliendo con algún permiso que requiera para yo poder funcionar, si yo no tengo o no cuento con ese permiso, evidenciar cuál puede ser el riesgo o la probabilidad de que en un corto y mediano plazo me puedan cerrar las actividades, entonces, ir preveyendo. Entonces, eso implica otro plan de acción. ¿Qué estoy haciendo en temas de aporte con mi comunidad? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Qué necesita mi comunidad? No significa que voy a hacer lo que la comunidad también me pide, pero que de manera participativa puedo integrarme con ellos y puedo aportar desde mi rol como organización, desde cómo yo estoy actuando en la comunidad, voy relacionándome con ellos, ¿no? Entonces, tiene que hacer su evaluación y esto le va a permitir crear planes de acción para el nuevo periodo, se va a hacer su plan de trabajo, va a ser parte de su planificación estratégica y esto le va a pedir poder empezar a generar resultados que van a conformar temas del aporte a su balance social. Muchísimas gracias, Germania, por todos sus aportes. en este momento para concluir queremos dar las gracias a Germania por todo su apoyo y además de esto recordarles que la superintendencia agradece a todos los participantes y les solicitamos que por favor completen la encuesta que se desplegará en esta plan. Recuerden que esta encuesta les servirá a ustedes para poder recibir sus certificados de participación. Sin el llenado de la encuesta no podrán recibir ningún respaldo de que participaron en este evento. Agradecemos a todos por su participación, generamos inclusión, creamos sostenibilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.